Hola chicos y chicas, hoy os voy a enseñar parte del utillaje que necesitaremos para peinar el cabello. Empezaremos viendo los peines para desenredar el cabello. Esta maravilla de cepillo es el más usado por el hecho de no dar tirones en el cabello y es pequeño, manejable y con las púas pequeñas y muy blanditas. Este peine fino con púas de distintas anchuras a cada extremo está indicado para desenredar cabellos cortos. Este otro con púas gruesas y separadas estaría indicado para cabello corto o largo, según la preferencia o lo enredado que esté el cabello. Y por último, el peine ahuecador curvado de doble púa es ideal para cabello rizado. Una vez que desenredamos el cabello, procedemos a usar las pinzas para sujetar el pelo antes de proceder al brushing o el marcado. Estas son las pinzas de pato, ideales para cabellos cortos o más bien finos. Y las hay metálicas como esta, de plástico o de carbono, que son las denominadas más resistentes. También tenemos las pinzas de mariposa, que son las más indicadas para el cabello más grueso o más largo, para tener una sujeción mayor. Y también las hay de plástico como esta o de carbono. Ahora seguimos con los cepillos, para el brushing o el marcado. Y según la longitud del cabello, vamos a usar uno u otro. Este cepillo es el más pequeño, tiene como unos 9 milímetros. Este está indicado para cabellos muy corticos. Es ideal para la zona de la nuca y las patillas, que suele quedar más cortito. Este es de 12 milímetros, y también está indicado para cabello cortico. Este otro es de 17 milímetros. También está indicado para cabello corto, pero no tanto como los dos anteriores. Tenemos el de 23 milímetros, que se lleva muy poco con el de 17, así que usaremos según lo marcado que queramos el cabello, uno u otro. Por lo tanto, estos cuatro cepillos son los más usados desde el cabello muy muy cortico a un poco más largo. Ahora veremos los cepillos más indicados para el cabello más largo o incluso para dar más volumen. Como podéis ver, este cepillo es de 28 milímetros y es más ancho que el resto. Así que podremos utilizarlo en cabellos más largos. Seguimos con el de 32 milímetros y como ya os digo, según nuestra preferencia de marcado, usaremos uno u otro. Y por último tenemos el de 43 milímetros, que es exageradamente ancho, pero es ideal para ahuecar muchísimo el cabello. O incluso un cabello súper largo. Nos quita un montón de trabajo utilizar los más anchos para secado del cabello. Bueno, pues como veis la diferencia, para marcar cabellos muy cortitos o para cabellos más largos, incluidas las melenas, melenas súper, pues nos ayuda incluso a ahuecar desde la raíz. Cuanta más longitud tenga el cepillo, más volumen conseguiremos. Una vez terminamos el proceso del peinado con los cepillos, pasamos a usar el peine. En este caso vamos a usar para cardar, para crepar o simplemente para peinarlo. Para terminar lo que es el brushing o el marcado. Este es el peine de cola de ratón. O de una sola púa. Nos ayuda a crepar o a cardar. Y con la cola lo que hacemos es la separación de los mechones, antes de ello. Esto lo encontramos en material de plástico, de carbono o incluso una púa de metal. Este otro, con micropúa en segundo plano, es ideal para un cardado más fuerte. Y la zona de las cuatro púas es ideal para ahuecar con ligeros movimientos lo que ya hemos cardado. Este que os enseño es metálico, pero como casi todo, también está en plástico o en carbono. Este precisamente lleva las púas más finas para mi gusto. Tenemos este que es idóneo para crepar, ya que sería más fino. Como podéis ver, tiene las púas muy juntas y más bien semiblandas. También tiene una cola para separar los mechones. Y la forma que tiene para sujetar con los dedos cómodamente, sea cual sea el movimiento que le demos, ya que también este peine está indicado para la terminación o el crepado cuando estamos haciendo los recogidos. Y por último, pues tenemos este peine, el cual le llaman esqueleto. No sirve para crepar o cardar, pero sí para peinar y dejar una terminación en el cabello sin separaciones entre los mechones que ya hemos cardado o crepado anteriormente. Y como podéis ver, como su nombre indica, tiene forma de esqueleto. Bien, pues con lo que hemos visto hoy, ya podemos empezar a practicar nuestros peinados. Espero que os haya gustado. Y no olvides suscribirte para ver los vídeos tutoriales. Y darle dedito arriba si te ha gustado.